Bueno, me llamo Ana María Louza Y aparezco en la filmación de Little Park del año 78 Que ha filmado mi padre Para mí lo que significaba ir a Little Park Era ir a disfrutar no solo los juegos Sino todo el día en familia Y caminar, caminábamos muchísimo Yo soy la Morochita y mi hermana es la Rubia Que estamos en Lumbo Y además esta sensación de estar en el aire Esa es mi hermana Mi mamá Azucena Al laberinto de cristal Mi hermana sale agarrándose la cabeza de algún último golpazo que se había dado contra otro de los cristales Además la inocencia, ¿no? De estar girando el volante cuando el auto siempre iba para el mismo lugar Pero no importa Éramos grandes conductoras Lo primero que me pasa es sentirme como orgullosa Más por mi papá Y bueno, sí, la verdad que me encanta que algo que ha hecho mi padre Que quede en la memoria de muchos, como en documento y recuerdo para mucha gente que por ahí no pudo capturar ese tiempo Pero sí que lo vivieron y lo pudieron disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!